En este momento, esta esquina era un muladar en el cual los señores horreros o volqueteros tenían de botadero de basura. Afortunadamente, movilidad nos tapó el cruce y esto ha evitado eso. Nosotros tenemos que decir que desde que Aguas Bogotá tomó la recolección de basuras, esto ha mejorado ostensiblemente porque nos han colaborado en el embellecimiento de este sector. En este momento, una de las personas que nos ha colaborado, creo que es funcionaria de ella, Doña Erika, ha colaborado bastante para que sembremos arbolitos y recuperemos el espacio que es primordial. De ahí que estamos mirando la participación de un jardín bastante bonito sobre la avenida 27 para embellecer todo el sector. Esto, después de la entrada de Aguas Bogotá a hacer las recolecciones, antes esto era un basurero muy grande, donde todo el mundo iba botando bolsitas, los horreros, los escombros, todo. Y gracias a Cabeza de Aguas Bogotá, ha sido lo que más nos han colaborado y las entidades de la alcaldía, en parte y hasta la policía ha intervenido a ayudarnos y colaborarnos, porque a la policía también debemos dar gracias, que cuando nos hemos llamado nos han colaborado y a estas personas que hacían eso, que hemos tenido la infracancia, les han llamado la atención y con base en eso ya se han abstenido bastante y prácticamente ya esto está erradicado, este basurero. Ahora, ahorita tenemos el proyecto de embellecer esto con buenas matas, como lo hemos venido haciendo con la ayuda de Aguas Bogotá, todas estas árboles que estamos plantando y otros árboles que nosotros dentro de la comunidad estamos buscando también seguir embelleciendo con plantas de jardín y otras cositas. Por eso, hoy por hoy les estamos dando gracias a estas entidades que nos han colaborado. Estamos en la recuperación del lado de aquí del cementerio, en la recuperación de levantamiento de llantas, escombros, ramas, y en este proceso estamos ya hace como tres meses. Venimos recuperando los puntos críticos, sembrando, primeramente haciendo limpiezas, sembrando arbolitos, limpiando, organizando, quitando todos los desechos, todos los escombros, y hemos ya recuperado este punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!